Estás involucrado con la escuela de música allá en Segundo Montes, que la mariposa me dijo que hay una clase de música allá. El Centro de Arte y Cultura, ¿eh? Paco Putumay se llama. Ah, sí, sí, es de su hermano, ¿eh? Sí, tiene el nombre de Paco, pero es de un grupo Morazán. Es un grupo que ya tiene más o menos como unos veinticinco años, treinta años o menos. Antes de la guerra ya existía en Honduras en los campamentos de refugiados, desde allá, entonces, al venir aquí a El Salvador, seguieron con la música y ahora tienen la escuela de música, que se llama Centro de Arte y Cultura Paco Putumay. No, yo estoy trabajando ahorita con un grupo de niños en la escuela, en la escuela educativa de aquí, de Cabrachos. ¿Y Felipe también está trabajando en la enseñanza de música? No, yo no, él no. Antes quiso hacer una escuela para enseñar, pero casi no, la gente no está motivada. No, nosotros queremos hacer un proyecto con el grupo, de enseñar de gratis a la gente. Muy bueno. Ajá, para que los niños desde temprano tengan un conocimiento del arte, porque también no solo música, sino pintura, quizás, o motivarles para que escriban. Y así, de esta forma, hacer de que ellos se empiecen a ocupar en cosas buenas, porque ahora en El Salvador y quizás en toda la región latinoamericana hay mucha violencia, de las maras, las pandillas, y todo eso que ha sido algo que los gobiernos no le han puesto cuidado. Y la proliferación, o sea, el avance y el crecimiento de estas pandillas, viene en aumento. ¿Han llegado hasta acá, en el campo, aquí en Saqueperkin? Muy poco, muy poco. Quizás algunos, pero sí, las autoridades también han encerrado algunos y algunos que los han desaparecido, porque aquí, en este lugar, aquí donde estamos, había quizás como cuatro. De pandillas, cuatro integrantes, y a uno lo asesinaron, y otro está preso, y otro se retiró, entonces, cuando eso empieza así, ya es una señal para actuar. O sea, en muchos lugares no tienen que esperar eso tampoco, porque tienen que hacer algo para tener a la gente ocupada y tenerla motivada a hacer algo bueno, para sentirse bien. Pues no es necesario estar dañando a los demás para que se sientan bien, porque hay muchos que lo hacen solo por sentirse bien. Sí, pero es entonces la educación popular. Ajá. Sí, sí. Melvin, ¿conocemos alguna canción de Paco Kutumai? Sí. ¿Puedo tocar algo? ¿Tocar alguna? Sí. Ajá. Este es del grupo Kutumai Camones. Ok. Como el agua derretida, miles de puños se alzan, se esparcen por todos lados, y los gritos no se callan. Las manifestaciones, y el pueblo que se levanta, porque así de paz se trata, todo el pueblo se agiganta. Vamos a la calle, mi hermano, vamos a luchar consecuente, todos de la mano muy fuerte, vamos a gritar con el frente. Que es lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera, paz con dignidad. Que es lo que queremos, justicia social, todo el pueblo espera, paz con dignidad. No, 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 no. No, 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 no. Que es lo que queremos, justicia desenvolven? Space Safety No. No, 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 no. ¿Por qué quieres pelear? ¿Puede? Fernando, ríeca? mushroom Pedacito de mundo delicoso, mi Semita mieluga, sos el Río Lempa, y los Chorizos de Cojutepeque Volcán de Izalco y lajo de Lopango, toreadas de jocoros Tamales con café, ator de chupo, pupusas de lo rojo Patria chiquita mía, mi mamacita chula Vas a ver que linda vas a ser cuando seas libre Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota Patria chiquita mía, pedacito de mundo belicoso Te veo bien jodida, como el cipote empachado con semillas tapaculos Estás manchada por la oligarquía de guardias nacionales Que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y libre Patria chiquita mía, mi mamacita chula Vas a ver que linda vas a ser cuando seas libre Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota Patria chiquita mía Pero no te me agüeves, tienes tus hijos responsables Que ven por vos como Anastasio, Farabundo, Clelia, Ana María Patria chiquita mía, que ya dieron su vida para vos Pero aquí andamos un montón de diablos Dispuestos a quebrarle en ansia a los que a vos te joden Vas a ver, patria chiquita mía Mi mamacita chula Vas a ver que linda vas a ser cuando seas libre Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota Patria chiquita mía Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota Patria chiquita mía Patria chiquita mía Patria chiquita mía Gracias.